y qué tal cómo estás y bien estamos en la zona de los grifos aquí tenemos a nuestro animal encerrado ahí viene vamos a agarrar vamos a salir un rato con él para limpiar un poquito las son las oníveres vamos a darle a él y lo que vamos a buscar es a un grifo y lo vamos a llevar no aquí sino allá donde está no pueden ver al frente y vamos a también lo porque hago esto porque si ya habían matado un grifo y me había quedado con su impronta pues porque la impronta hace la impronta hace daño tiene su tiempo y cuando se pasa a su tiempo pues ya pues ya no se consigue así que vamos a ver un grifo vamos a buscar uno que no sea tan alto ya saben que lo mejor es subir el nivel nada más y que le puedes subir a ver uno de nivel 45 está bien macho no me quiero que una hembra por aquí creo que una hembra entonces ya lo dejamos a él para que no lo no le hagan nada y para que nos ayude a farmear de pronto carne y todo eso bueno él la tiene tiene todo lo que se necesita pero igual si es que se necesita miren ahí hay otro que sea una hembra por favor macho hay un macho por allá y ese era macho o hembra un recuerdo pero que era macho pues esto a ver deja verte macho 90 un nivel 90 vamos a seguir creo que subiremos chiques y que paso con el quetzal bueno no he podido encontrarlo tuve un terrible fail bueno encontré uno se murió porque lo reviví en la zona donde hice el la trampa pero resulta que las torretas los volvieron a dar porque ah no parecía maldito árbol troll y lo reviví pasó por un extraño no sé se bullo pasó el techo y ya en el día sobre el techo voló atravesó el techo cosa que yo no pensé que iba a suceder y bueno ya hice ahí hay otro no puedo subir ya más aquí me voy a matar si bajo rápido miren ese 120 macho me va a pedir muchísima comida no ya me maté ya me no 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 quiero morir aquí hice una me rompe un hueso hice una cama bueno mientras me recupero pausa y volvemos bueno vamos a ir por ese macho no encontré a la hembra aquí ya recuperé vida un poco wow ahí hay otro hay dos vamos a ver cual nos conviene al más bajito para que nos alcance la comida a ver dónde está el otro ahí está el otro no te escondas baby dime qué sembra es macho también es macho también están bonitos los colores bueno vamos a ver vamos a ver con este cómo nos baila no pasa volvemos bueno ya volvimos se nos cuidado ya volvimos chiques ¿dónde estás? ¿es ese? si es aquel vamos vamos a ver no llego ahí sí ahí le di me voy porque no sé qué cosa me ataca es él no es él cierra ciérrate 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 diablos ay dios mío diablos qué nervios a ver ven 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 muchacha a ver ven acá acá estoy me voy ahora sí me voy quedo allá quedo adentro no, no quedo adentro a ver a ver esa falta aquí entra cierra cierra ah, listo acá está ya mamita santa ahí lo tenemos ahí lo tenemos chiques ahora sí a darle con todo saca la cabecita vamos vamos muéstrame tu cabeza vamos vamos precioso duérmete niño me gusta el color vamos vamos por fin listo aquí quedó rompió hasta rompió hasta lo que había aquí que había aquí carne bueno no importa no necesitamos esa carne le vamos a dar carne por ahí que tenemos aquí espero que no lo maten no lo molesten acá tengo a mi poderoso terricino que ya está puesto la muchacha la chica aquí aquí no ahora sí vamos a ponerlo aquí me quería romper la cama pero vamos vamos a llevar vamos a ver si es que lo podemos llevar a un lugar donde no lo no lo fastidie eso con que podamos acceder a él si podemos acceder a él vamos a darle lo primero narcóticos tenemos carne prime no tenemos kibber ni nada lo vamos a ver si es que con carne prime lo podemos lograr así que tenga me voy a meter dentro de la situación para que no me vengan a molestar aunque sería bueno hacer un perímetro pero parece que quedó adentro vamos a ponerle uno de estos hasta que se active siempre sucede esto siempre nos sucede esto vamos a meternos a este lugar muy bien aquí está primero nos llevamos su registro por si acaso y le vamos a dar y vamos a ver sus estadísticas bueno necesitaríamos que baje un tercio de su salud ahí tenemos el letargo que ya le va subiendo de su hambre perdón tiene tres mil doscientos de hambre lo malo de que cuando juegas a un servidor no puedes irte a dormir a una cama y hasta hacerlo pasar hambre aquí tienes que esperar en lo real y ahí es cuando los problemas pueden surgir ahí es cuando los problemas pueden surgir pero podríamos hacer una barricada vamos a darle unos diez más no hay que dar mucho porque esto le baja la vida también que bien tiene un bonito nombre por lo general tienen nombres feos y este se llama Yerna bueno aquí a esperar voy a hacer una pausa a esperar que le baje la comida y volvemos bien ya casi son las diez horas de la mañana pasamos toda la noche aquí tiene la mitad de hambre así que vamos a quisiera salir por ahí a veces que puedo sin abrir porque puede ser que entre alguna criatura y me arruine bueno parece que no puedo salir de aquí espero que no haya nada aquí está actualizada la puerta estoy encerrado no puede ser listo cerremos y vamos a ver la comidita este muchacho también tenía miedo de que lo atacaran algún pájaro algún otro algún otro animal así está fuerte pero como está en pasivo vamos a llevar todo esto y vamos a dejar todo esto aquí no tenemos que dejar todo esto ahí le damos esto que más es de valor de aquí vamos llevamos la mitad solo llevamos esos y vamos vamos a darle de comer a nuestro pajarito a nuestro dinosaurio mítico que no es un dinosaurio es una criatura mítica del a ver cierra cierra de sésamo déjennos a solas ven aquí el nivel 90 se agarró se comió cerca de vamos a ponerle un poquito menos y obra del bálsamo si podría subir unos 45 niveles si nada pasa pero como no le vamos a dar los kibbles que necesita el kibble de al dinosaurio o el kibble premio que él necesita vamos a darle simplemente carne prime asada porque dura más pero igual si le hace falta más carne por eso está ahí el terocino para ir a cazar entonces ahí que vaya comiendo ahí lo vemos sube muy poquito sube muy poquito y bajó de 45 a 32 pero me parece que está comiendo rápido wow pensé que iba a comer más rápido pensé que iba a ser instantáneo esto lo bien se está comiendo la domesticación bajó a 42 a 43 no fue de la mejor solo va a subir 19 quizás ni suba tantos niveles pero bueno el kibble era necesario el kibble era necesario pero eso no nos importa porque igual este si compramos el la situación del chef esto va a estar muy lento si compramos la situación del chef con los kibble si hubiéramos comprado eso este obviamente los 45 niveles hubieran dado no pero la situación del chef cuesta como 25 de polvo potente más los kibble creo que son a 5 creo que consumen unos 10 son 50 más 25 son 75 de polvo potente 75 de de ámbar y con 75 de ámbar se haría alrededor de a ver si son 14 son 140 como 150 por ahí si por ahí más o menos alrededor con 140 le subo yo más niveles pidiéndoles que se suban los niveles así que en realidad si pasa porque no está comiendo tan rápido esto va esto va a estar bueno le voy a seguir dando esto y no sé si es que sea suficiente comida para él tendría que haberle bajado toda toda el hambre porque ya se comió ya se llenó vamos a ver cómo tiene el hambre ya se llenó no sé si le baja 18% 10% esto va a estar va a estar lejos de vi bueno que hubiera bajado todo el hambre igual se hubiera llenado la mitad hubiera avanzado así con la mitad avanzó un 10% si hubiera tenido todo el hambre avanzó un 20% bueno es la primera vez que domestico un grifo así que me encuentro con esta sorpresa pero bueno la comida hay suficiente narcóticos hay suficiente así que a esperar nomás pausa y volvemos le voy a hacer pasar hambre otra vez porque solo le sube no le sube ni siquiera un punto le sube muy 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 poquito así que definitivamente voy a tener que comprar para quitarle todo todas las acumuladas lo voy a hacer pasar hambre otra vez y bueno vamos a comprar la situación del chef vamos ahí a ver estaciones de elaboración estación del chef donde está estación del chef listo ok ya tenemos la estación del chef y la vamos a poner afuera vamos a poner la estación del chef por aquí hay que morar un poquito y que cosa más esto es para que por lo menos si ya no te pasa a ti veas este video y y digas bueno yo nunca tuve la necesidad de utilizar esto a ver vamos a poner la estación del chef donde está la estación del chef aquí está vamos a colocar vamos a colocar y listo no puedo ponerla por aquí no voy a poder abrir la puerta bueno ahí y vamos a comprar unos kibbles y vamos a comprar unos kibbles pero si los compro quiero hacerlo pasar hambre todavía luego los voy a comprar cuando tenga hambre 100% lo voy a comprar creo que es lo que voy a hacer así que voy a recoger la voy a recoger la estación y voy a guardar la carne voy a esperar vamos a poner un olavo que se abrió esa porquería digamos a ver se bajará no se baja la roma no se baja la roma bueno vamos a poner todo esto aquí lo bueno es que tenemos suficientes narcóticos para tenerlo dormido un buen rato pero ahí se aprende así se hace experiencia amigos esto no nos sirvió de mucho así que la llevamos ahí para que el animal ande a mí que me da ganas de ponerlo vamos a vamos a poner vamos a ponerlo que se defiende en el caso de que no quiero perder el terresino voy a seguir dando narcóticos y voy a dejar que le baje el hambre total ya he perdido mucho no le va a subir con carne no lo voy a poder tomar definitivamente que no así que me voy a meter yo también bajo un buen recaudo y aquí pausa y volvemos bien este aquí sigo ya avanzado hasta la mitad del todavía me falta la mitad pero pueden ver ahí al fondo ahí está un carno nivel 45 que lo mató el terry quiero ir a ver qué le pasó si lo baja demasiada vida aquí está dos minutos vamos a ver cómo andas muchacho ya listo ah bueno todo bien con él se defiende solo quiero traerle un poquito más acá un poquito más por acá vente vente por acá gladiadora se hace respetar pero esperemos pero acá por lo menos ya lo veo un poquito más listo eso es bueno para que vayan contra él y no molesten acá al pájaro que le acaba de arruinar el tameo dándole carne prime bueno seguiré informándoles hasta la vista no bien ya está a punto de llegar a cero recuerden que cuando llega a cero ya empieza a bajarle vida así que y aquí tengo la después de haberla cagado dándole situaciones que no debía vamos a buscar a ver si le damos un keyboard de alosaurio aquí aquí están los keyboard este es de alosaurio vamos a comprar 200 mezclas ya listo ya tenemos nos nos entramos y cerramos ahora vamos a verlo como va y ya está a punto de tener hambre a punto de tener toda la hambre posible en ello cheques listo está con hambre ahora sí vamos a darle los kibbles creo y dónde están los kibbles no recibí los kibbles ahí está bajando la vida a ver qué pasó con los kibbles qué pasó con los kibbles a ver qué pasó por qué no me dio a ver otra vez crear 50 mezclas aceptar y yo tengo que está listo 3 de agrosaurio vamos a ver antes de que se muera suplico disculpas porque nadie comió el horno no puede ser tampoco a ver vamos a comprar más a ver crear 50 aceptar aceptar y aceptar 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 bueno vamos dándole para que no le baje la vida será que ya por fin quedó en 996 se le bajó bastante la vida se le bajó bastante la vida vamos a ver cuánto está comiendo dos más 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 a ver aquí es el usuario crear 50 mezclas aceptar 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 y a dárselas solo 3 no puede ser no puede ser bueno sigamos 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 a ver compremos más no 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 contabilice cuánto es 0 mezclas botón el bien ok los siguientes dos dos tres compramos aceptar aceptar espero que listo fin ahora muchacho es hora de que sigas 12 más bueno en total se ha gastado 25 50 50 qué suerte que hemos tenido qué suerte a ver vamos 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 muchacho despierta despierta muchacho vamos vamos que podemos que bien ya es hora de irnos vamos vamos por acá no no me puedo salir por eso que me estorba salimos por fin nunca nunca había tenido un grifo ni siquiera en mi a ver saquemos esto que no nos deja salir recoger listo wow me gusta este color color café color cac no si está bien qué maravilla qué maravilla una maravilla este grifo vamos vamos a ver las estadísticas que quedó simplemente por dar la cagué simplemente por darle lo que no debía darle lo dejé mal pero aquí ya pueden ver quedó de nivel 105 bien bien yo me puedo qué lindo y vuela muy bien vuela perfecto bueno perfecto tenemos nuestro primer grifo bueno fue difícil fue tedioso pero bueno ya nos hemos equivocado pero bueno para esto son estos videos para que la gente que vea mis errores diga no pues ya no voy a ser tan pendejo como desistendos y cagar la domesticación dándole carne prime voy a llevarme lo voy a mandar no sé si regresa lo voy a voy a mandarle esta a la casa y me voy a irme en este muchacho a ver vamos a recoger lo tuyo básicamente no nada de esto me interesa más que la carne prime lo único que está bien y ya esto no importa si se pierde lo mandamos a casa quizás un poco el cuero pero tengo demasiado cuero así que lo vamos a mandar a Cassini vamos aquí y vamos por el teresino vamos a volvemos bien ya lo estamos mandando a casa así que nos ayudó mucho nos ayudó mucho a venir más que todo a limpiar la zona de animales para que no para estar tranquilos estuvimos aquí cerca de dos noches dos días completos pero del juego si estuvimos cerca como unas tres horas sería y nos vamos a nuestro muchacho a Cassini lo bueno de este animal es que yo puedo disparar desde yo puedo disparar desde volando que eso es lo que lo que yo quería así que es una maravilla le daré velocidad y cosas así le compraré niveles estoy muy 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 contento muy contento y por ahí creo que viene otro atacar yo me voy y ya me voy contento muchachos chiques bueno video video contundente video largo pero más pero valió la pena a ver vamos a ver donde andamos como pueden ver vamos por ahí nos estamos yendo mal nos estábamos yendo equivocado que ven que abrimos el mapa que les iba a seguir que les iba a seguir diciendo pues bueno la forma más fácil es si o si ir ahorrando el ahí está nuestro aterrizino pienso quedarme aquí no nos vamos a la casa nos vamos a la casa muchacho o me quedo aquí hasta que se vaya él nos vamos a la casa no le va a pasar nada aprovechando las trampas que habían aquí de los que hacen y que dejan las puertas desbloqueadas para que otras lo usen es hacer gente es hacer chévere miren cuántas trampas de aquí para capturar a los a los muchachos entonces chévere chévere que hayan puesto así ahora se me va a hacer de noche quizás debí quedarme a pasar la noche ahí mientras se iba el animal pero estoy muy contento por tenerlo le hace falta le hace falta este mucha estamina y que descanse un poquito me hace falta estamina al animal cuidado cuidado voy a tener una sorpresa amarga quizás debí irme con el tericino y y a esto mandarle a la casa pero bueno un video de casi 40 minutos me despido de cada uno de ustedes amigos chicas hasta la vista babies mis chicas Gracias por ver el video.